y entonces ustedes bien desesperados no por lo que le está pasando a su hija no que ella se siente adelgazó adelgazaba y que más te estaba pasando no comía no dormía y decía que tenía ganas de irse salirse corriendo que quitarse la vida y siempre todavía ayer me dijo padre que ella no quiere existir de ver si que no tiene sentido la vida para ella y tiene sus hijos me dice ya no quiero todo eso me dice y yo me siento mal porque diario me está diciendo lo mismo yo le digo que hice lo que pude por ella pero yo me siento mal porque quedamos en la alcancía que tener que teníamos nosotros para otras cosas se nos fue entonces usted llevó a su hija con esos espiritistas y ellos les les quitaron 20 mil dólares dijo usted y todavía nos faltó otra cantidad y me decía que la consiguiera y un hijo mío me dijo ya no vaya me dijo le van a seguir sacando dinero y no los ahorros que tenía tenía para sus niños para comprarles para comprar la casa una casa que quería darte enganche para una casa y porque les dijo porque les decían que tenían que pagar pagar los 20 mil dólares más de 20 mil que porque una persona que nos hizo un mal pagó esa cantidad la persona que nos hizo un mal le hizo el mal a ella pagó esa cantidad y que teníamos que pagar esa cantidad para curarla y ahorita se quitar se quedaron ustedes sin nada yo les voy a ayudar no queremos que tampoco no queremos saber quién fue si alguien nos hizo mal no queremos saber el nombre de la persona no pero lo más feo es que ustedes usted sabe en su desesperación ustedes fueron con esas personas no lo miraron un anuncio en la tele o una madre le dijo no en el radio salió en el radio salió el número de ellos salen diario se anuncia diario se anuncia y cuando y cuando sale uno de con ellos padre y dicen ellos ya saben secreto y misterio secreto y misterio a nadie le tienen que platicar eso eso les dicen y por eso tienen miedo ustedes ahorita usted me decía padre yo tengo miedo que me van a hacer algún daño pero si no no hablamos nosotros va a seguir pasando no y así como ustedes hay miles y miles de personas que ellos están estafando por medio de la radio en español y la tele en español y la radio en español ayuda a esas personas a robar a los más pobres y desesperados en el mundo y la tele la tele en español también ayuda y tanto peca él que tanto peca él que mata a la vaca que el que le agarra la pata es algo increíble que está pasando en la comunidad latina que estamos nosotros permitiendo el abuso sistemático de los más pobres y vulnerables en nuestra comunidad con la ayuda de la radio en español y la televisión en español que se anuncian para aprovecharse de la desesperación de las personas y miren dejaron a ellos sin dinero les sacaron absolutamente todo el dinero que tenían es increíble lo que hacen ellos con la ayuda de la radio y la tele en español obviamente alexandra aquí dice es mentira todo lo que anuncian son pagados yo sé yo entiendo pero no podemos nosotros anunciar a los cigarrillos a que la gente fume cigarros no podemos nosotros anunciar el alcohol porque está prohibido no anunciamos las drogas y por qué podemos nosotros anunciar a estas personas los estafadores espiritistas curanderos brujos porque ellos tienen permiso de anunciarse estoy preguntando y ustedes no se preocupen porque yo les voy a ayudar aquí aunque no hay mucho peligro así como ustedes no no les dé pena ok así como ustedes hay miles y miles y miles de personas que les ha pasado exactamente lo mismo y si nos quedamos callados todo eso seguirá pasando va a seguir pasando no compartan ahorita no para que todos vean por favor que dios los bendiga voy a seguir aquí hablando y ayudando a estas señoras no